Dan negativo las pruebas las dos mujeres que estaban en investigación por un posible contagio de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, así lo ha informado la Consejería de Sanidad de Madrid. Las mujeres habían ingresado la noche del viernes al sábado en los hospitales Carlos III y Gómez Ulla como casos en investigación, pero tras los análisis realizados por el Centro Nacional de Microbiología se descarta que padezcan la enfermedad. La paciente del Carlos III ha sido dada de alta, mientras que la del Gómez Ulla permanece en el centro, pero sin medidas de alto aislamiento. La Consejería de Sanidad madrileña también ha informado de que la mujer contagiada, el segundo de los casos de la enfermedad que sí estaban confirmados y que está ingresada en la unidad de aislamiento del Carlos III, continúa estable dentro de la gravedad. Por otro lado, no se ha detectado ningún nuevo caso que requiera clasificarse como investigación.